Wow, we miss it, Rose Project Production, in the action To Miami yo me voy, I take you with me my boy Let's go party, quiero hoy, a bailar fin que hoy Yo no puedo más, tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero I love you, I want you, come and kiss me baby My senses go crazy, I can't stay without you I know you want me, touch me and kiss me My senses go crazy, I can't stay without you Yo no puedo más, tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero Baby, you know that I'll be there for you To see this thing go through Let me know what to do, what to do Baby, you know that I'ma stay for you To see this thing going smooth Let me know what to do, what to do Mi amor, esta noche, quiero estar contigo To Miami yo me voy, I take you with me my boy Let's go party, quiero hoy, a bailar fin que Yo no puedo más, tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero Cariño, besar, tocar, amar, te quiero Tus labios y lo mías es un sueño Cariño, si tú quieres Cariño, besar, tocar, amar, te quiero Tus labios y lo mías es un sueño Si tú quieres, yo te amo sin parar Toda la noche, sin parar To Miami yo me voy, I take you with me my boy Let's go party, quiero hoy, a bailar fin que Yo no puedo más, tú sabes que te quiero Si me besas yo me muero Cariño, cariño, tus labios y lo mías es un sueño Si tú quieres, yo te amo sin parar Toda la noche, sin parar Don't worry about it Worry about it Every time you walk on by Every time you see me cry Don't worry about it Worry about it When my tears are falling down And I can't give you a smile Don't worry about it Worry about it Every time you walk on by Every time you see me cry Don't worry about it Worry about it Every time you walk on by Every time you see me cry Don't worry about it I can't give you a smile 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras Ay amor, ya no pienses tanto Yo quiero disfrutar Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé Dilo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras Dale, dale, di lo que sé Dilo que sé, yeah Dale, dale, di lo que sé Quiero amarte sin palabras ¡Suscríbete al canal!